Me emociona todo lo que haces, soy fanático de tus mensajes Tus caíces y tus besos son irreemplazables Es que todo es emoción contigo, me emociona sentir el latido Con un beso hago saltar ese corazoncito Me emociona todo el sentimiento, majestuoso saber lo que siento Son minutos que reemplazan todos los momentos Los momentos Me emocionan tus ideas, aunque tú no me lo creas Me emocionan tus caricias, el color de tu sonrisa Me emociona el saber que eres mía Me emocionan todos los recuerdos, compartimos a cada momento No soporto que te escapes de mi pensamiento Amarte es una emoción divina, no hay palabras para que destruyan Hay emociones que solo alimentan a mi vida A mi vida Me emociona tu silencio, la presencia de tu cuerpo Me emocionan tus suspiros, la razón y los motivos Es saber que sin tus besos yo no vivo Es saber que sin tus besos yo no vivo